Música 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 Pero que ha pasado? Oye yo lo sé, bloqueate que te rompen los piños Oye, oye, está bien Oye, oye No te toques la cabeza que te quedan traumas después, eh, no te toques Ahora, ahora con esa cara que tienes se pasa a ligar un montón, eh Música Música L Julio Zapplez Como la helgen Música A LG S forgotten